Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y al talón reclamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré Y en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mando Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré Y en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Oh, 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 oh Hasta el final Oh, 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 oh Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas Más allá de las barreras 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 Descansaré y en tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Hasta el final